Hola, bienvenidos a Perefera. Hoy os vamos a mostrar una nueva aplicación para iOS que se llama Telepromp 3. Es una aplicación que, como su nombre indica, nos va a permitir convertir nuestro dispositivo iOS desde un iPhone o un iPad en un Teleprompter o un AutoQE o QE. Es este dispositivo que, para los que estéis relacionados o inmersos en el mundo de la televisión posiblemente ya os suene. Son estas pequeñas pantallas que van mostrando un texto a una velocidad constante que nosotros previamente hemos configurado o incluso a través de un control remoto. Así que vamos a ver un poco esta aplicación, cómo es y cómo funciona. Telepromp 3 para iOS es una aplicación muy potente, aunque su público objetivo no sea tan amplio. La utilidad de la aplicación es ir mostrando un texto de forma automática que ayuda a la persona que está frente a la cámara el saber qué debe decir o directamente leerlo sin necesidad de aprender ningún tipo de guión o texto. Con una gran variedad de opciones no sólo nos permite ajustar detalles como el color de fondo o los textos, tamaño o tipo de letra o los márgenes. También podemos añadir un indicador para saber por dónde deberíamos de ir leyendo, grabar nuestro audio o incluso vídeo mientras lo hacemos, así como establecer un control remoto para adelantar y retroceder el texto según queramos. Además, con compatibilidad con servicios en la nube como Dropbox, Google Drive o iCloud, Telepromp nos permite crear y editar textos desde la propia aplicación. Así que si en algún momento habéis estado buscando el método o aplicación para hacer lo que Telepromp ofrece adelante, porque seguramente sea una de las mejores, si no la mejor aplicación para convertir nuestro iPad o iPhone en un autocue.